Se que no hice muy mal Hoy yo te paso a buscar Tengo virtud y defecto No soy un hombre perfecto Pero te amo mía Baby sí, sé que tú eres para mí Aunque yo te hice sufrir Eso nena lo siento Baby sí, desde que te conocí Yo vivo pensando en ti Desde cada momento Juro que te pienso En cada momento Te pido perdón por los sufrimientos Nunca he sido un santo, pero no No quiero que pienses mal de mí No pienses que solo eres tú Yo también en el tomate No pienses que solo eres tú Yo también en el tomate sufrir Ya no puedo morir sin ti Y por eso nena lo siento Baby sí, sé que tú eres para mí Dice Yo vivo pensando en ti Nena 24-7 Nena 24-7 Esta noche voy por ti Y por eso nena 25-7 No pienses que solo eres tú Yo también en el tomate sufrir Baby sí, sé que tú eres para mí Aunque yo te hice sufrir Y eso nena lo siento Baby sí, desde que te conocí Yo vivo pensando en ti Yo vivo pensando en ti En cada momento Ponte linda mami Voy por ti, voy por ti Tú me tienes loco Voy por ti, voy por ti Esta noche voy Voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti Mi booty Esta noche voy por ti Esta noche por ti voy Ando con la M de estudio Y con la Big Noy Ponte linda mami Ponte linda mami Ya tú sabes lo que hay My Big Windows Seguimos produciendo lindo Ya, ya, hey Seguimos produciendo lindo Conexiones Internacionales TIP DIP Y Y Y Y Gracias por ver el video.